¡Soy el carajo de los cristianos de corazón! Solo estoy andado en una silla y miro el mundo y solo veo un decorado más No quiero hablar de depresiones, hay demasiadas ilusiones Estoy atento a lo que pasa, me juro que no pienso nada No puedo ser un monigote más Estoy malchado por mis momentos buenos A veces yo respiro con dificultad, me aturde tener gente abriable y sin parar Estoy muy acomodado y superando el trago Yo compro si pudiera una palabra bien, yo compro que me hagan un sitio Y si nada más no lo puedo soportar Estoy parado, parado, parado Parado, parado, parado Parado, 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 parado Estoy marcado por mis momentos buenos Marchado por mis momentos buenos Hecho por mis momentos buenos ¡Soy el carajo de los cristianos de corazón!